Muy buenas a todos, aquí Crosismo95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional, donde si no aquí en Jota Real Madrid. Rumor que viene desde Italia, desde el medio Tutosport, el Real Madrid se ha dispuesto a dar 50 millones para fichar a Irving Lozano. Carlo Ancelotti siempre ha querido a Irving Lozano y intentó ficharlo con el Everton. Obviamente ahora el Real Madrid tiene mayor nivel adquisitivo para intentar ficharlo y estaría dispuesto el Real Madrid a pagar 50 millones por el extremo mexicano de 25 años que actualmente milita en el Nápoles. Un jugador que ha estado vinculado más de una vez con el Real Madrid, también ha estado con el Barcelona, un club grande por Europa, es cierto que está teniendo una buena carrera en Europa, pero yo creo sinceramente que aún por lo menos no tiene el nivel del Real Madrid. Yo creo que este rumor no será realidad, pero si es cierto, hay un problema, y es que el Real Madrid ha ofrecido esos 50 millones por Irving Lozano al Nápoles, pero el Nápoles pide un mínimo de 60 millones para mínimo sentarse a negociar con el club que quiera fichar al extremo mexicano. Otro escollo que habría para que Irving Lozano aterrizase en el Santiago Bernabéu es que Lozano juega como extremo, y el Real Madrid ahora mismo tiene 6 extremos en plantilla. Vinicius, Rodrigo, Asensio, Hazard, Bale y el cedido Brahim. También tiene a Lucas Vázquez, es cierto, pero bueno, le contamos con un lateral derecho, parece ser que a partir de ahora será su principal posición en el campo, tanto como lateral, como decimos, como también como carrilero, donde realmente ha hecho una muy buena temporada. Por ello, es muy difícil que venga Irving Lozano al Nápoles, tendrían que salir varios jugadores de banda, porque hay muy poco espacio en dos posiciones, decimos 6 para dos posiciones, serían demasiado futbolistas, y hay que aligerar plantilla, perdón. Desde el medio italiano también dicen que habría dos jugadores en la rampa de salida para intentar hacer ese hueco. El primero sería Brahim Díaz, el jugador que va a cumplir ahora, a cumplir el primer año de cesión, y Mourinho va a querer el segundo año, no lo va a comprar, va a ver cómo le encaja en su sistema, y si le gusta, se lo quedaría por esos 20 millones que tiene la cláusula de Brahim y el Milan. Mientras que el segundo jugador que intentan sacarse de encima es Gareth Bale, un jugador que está muy difícil de sacarse, pero bueno, está en su último año de contrato, igual por eso intentan apostar, aunque sea algo de dinero, sacárselo de encima y atender un problema menos. Y si no lo consiguen, ya solo sería cuestión de esperar un año y que se vaya gratis del Real Madrid por finalización del contrato. Sea como sea, son muchos jugadores para solo dos posiciones, yo creo sinceramente que Irving Lozano no está en la órbita del Real Madrid, y si es cierto que le han ofrecido ese dinero al Napoles, creo que será un poco para decirle a Ancelotti. Lo hemos intentado, pero no han querido. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.